No, 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 mira, tú que siempre andas hablando acerca de mi fisionomía, de mi cuerpo, de mi cadera, tu biología, hablemos de lo divino que estás, o sea, ¿qué te pasa? ¿Vale? Ya es hora. La gente no se lo cree. Internamente yo creo que tú estás compitiendo con el otro comediante más sexy de Venezuela que se endulgue una Chucho Roldán, a ver quién está más rico. Mierda, no, Chucho, yo estuve con Chucho en un viaje. Y los dos son como místicos, con la ropa, ¿no? Como que tiene un estilo, una valla y hay un peo, aquí hay una competencia. Y quiero de una romper con esa mística diciendo que es que no tengo lavadora. No hay ninguna otra razón, no es un mensaje, me han escrito cualquier cantidad de teorías que si entiendo el color negro, no papi, no tengo lavadora y tú te puedes poner un pantalón negro dos años sin lavarlos. Y tuviste una revelación en estos días caminando conmigo por la calle acerca de tu vestimenta y su color. Sí, que me di cuenta que no, afuera no es tan cool vestirse de negro, es como raro, porque básicamente tienes todas las opciones y tú decides ponerte solo negro. Es como, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Quieres ir a H&M? De verdad, yo te puedo acompañar. Hay de rayitas, hay de marinerito que tú quieras. De verdad, mira, creo que se está alineando todo como en esta era de tratar de, ponerme un poco de color. De tratar, mira, de conectar cultura. Ok, entonces, ya vas marico, que si no, no vamos a empezar nunca. No, el peor de que sea en vivo es esto, que nosotros nos divertimos. Ah, ¿no habíamos empezado? No, no, no. ¿No habíamos empezado? Ya, claro, el rayito está grabando. Ah, tú estás grabando ya. ¿No habíamos empezado? No, perdón, perdón. Van cinco minutos. No, es libre. No, 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 déjame, déjame. Esto es para el Patreon, que no hay. A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco de un borsia, pa' buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Un dios o un viejo? Si voy en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco. ¡El hueco podcast vuelve! No, pero, bueno, bienvenidos a esa gente que está en YouTube, a esa gente que nos ve, que nos... Viendo la cámara tuya. A esa gente que nos hace clic. Y a esa gente que por Spotify, ¿no? Está en el transporte público fingiendo que no se está muriendo de la risa para que la gente no lo vea como lo que es. Muy dentro. Un indocumentado. Psicópata. También. Un poquito de eso. Indocumentado. Indocumentado. Psicópata, bienvenidos al hueco. Yo soy Gabo Ruiz. Mi nombre es Alex Goncalmentir. No. Raro, 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 raro. Se puso raro, pero no se trae de la nada. Vamos a ir. Mi nombre es Miguel Ángel Rondón. También conocido como José Ángel Redondo. O como Miguel Ángela Secas. O como Edira, el chavo ese que bebe. Que también es otra. Eso sí, Manuel Ángel Redondo en los micrófonos. Y hoy nos está acompañando desde la ciudad de Santiago de Chile una tremenda gente. La voz. Dick A es socialmente distanciada. Con las reglas de seguridad cumplidas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuáles son las reglas de seguridad? Darse los besos con nosotros entrando. Esa es la primera regla. La lata, paz, 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 paz. Y la lata, no. Nosotros teníamos tapabocas, pero ya no. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. Y preferimos hablar como nosotros, no como Darth Vader. Sí vamos a hablar hoy de transmisión, no de fluidos. Oh. Ajá, ¿viste? ¿Viste con el metido? Me encantó, me encantó. Sino de cultura. Agarra ahí, agarra ahí. Enfermedad de transmisión de cultura. Hay mucha gente que disfruta este programa, Manuel. Me encanta. Y afortunadamente, a partir de, bueno, ya del episodio pasado, tenemos gente que apoya a este programa para que otra gente lo disfrute. Como es el caso de Vita Wallet. Sí, señor. Se llama así, ¿verdad? Sí, se llama Vita Wallet. Vita Wallet. Una billetera digital, manda dinero para 35 destinos distintos. Buenas tasas. 35 países dicen, sí hay Vita Wallet. Manda, mandamos dos cobres a la pobre en Venezuela. Vita Wallet. Lo que sea, lo que quiera. O sea, tipo, mira chamón, necesito cambiar esta plata. Y en el mercado, el tiempo que ofrecen, competitivísimo. Eso me lo dijeron ellos. Me dijeron, mira chamón, si tú necesitas alguna transacción, nosotros podemos competir con los tiempos del mercado. Y no, 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 la verdad, me ha tocado de eso. Lo estoy hablando siempre con ellos. Manda plata para Caracas y para Colombia, que está mi hermana. Y ayudan con toda seguridad y solvencia y seguridad. A mí, ¿por qué? Bueno, no estoy en ese punto que estás tú ahorita, que más bien a mí me envían. Y de verdad me ha servido. Qué bonito, qué bonito. Me ha servido. Y, de hecho, si no vas a mandar plata, si lo quieres, ¿quieres mandar o qué? Una caja comida. ¿Qué haces? Ese es nuestro próximo cliente. Sí, señor. Mailbox, etcétera. No es que sea Mailbox y etcétera más marcas. No, es que así se llama la marca completa. Mailbox, etcétera. Claro, pero es Mailbox, etcétera. Porque yo me imagino que esto fue una persona que estaba cansada de explicar que era un Mailbox. Claro. Y dijo, bro, etcétera. Y le dijeron, mira, ponle en el nombre, etcétera, para que la gente deje de preguntar y ya. Porque hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Pero nosotros sabemos qué es. Y esto es, si tú quieres enviar algo, mira. Venezuela, mira, vale, que me encantaría. Mi mamá otra vez me dijo, hijo, me encantaría que me mandes este champú. Y me mandó la foto por Amazon. Y yo, bueno, pero te puedo, mamá, pero... Y te dije, mamá, en la guayra ya hay bodegones, déjate vaina. Ahora, claro. Déjate vaina. No, eso no se consigue aquí. Y yo, tranquila, tranquila. Tengo Mailbox. ¿Y qué más? Y le dije, etcétera, etcétera. Y es impresionante. Déjalo así, déjalo así. Impresionante que el nombre es por algo. Y Tomás E. Coca ya dijo, no, ya me lo voy a mandar. Y con otras cosas, porque, hijo, etcétera. Qué fantástico. Exactamente. Qué fantástico. Eso es básicamente en un apuro que me puso Mailbox. Que mi mamá dijo, bueno, me imagino que el champú y etcétera. Y yo, bueno, entonces le tengo que mandar unas galletas, ¿me entiendes? Para que se bañara y comiera. Para que picara mientras se... Para que tuviera un aperitivo mientras el pelo se la alisaba. La gente no sabe para todo lo que sirve. Para todo lo que sirve. Es una locura, es una locura. Ah, bueno, y antes de que nos vayan a robar que micrófonos acá, ni demás, la gente de Vida en Joseph. Mira, es que te trajo la pistola a la cartera. No, mira, la mejor renta al de equipo. Santiago de Chile o Caracas, Venezuela, clásicos. Por favor, búsquelos. Ves, entonces esto me parece una... Como que la gente sabe que esto no sale de la nada. La gente... Bueno, en tu caso es más difícil porque, bueno, estás pintando esta escena de que eres una diva y tienes todo el dinero. Pero la gente sabe que nosotros que hacemos esto. Entonces, esta es la gente que nos apoya. Y para que no dejen de preguntar a las entrevistas, mire, ¿de qué viven? ¿Cómo haces? Y lo he dicho, bueno, pero oño, ¿vale? Sí me dio risa. Qué chimbo. Le dije que era... Yo les dije. No, no, yo me lanzo porque... ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que uno tenga una necesidad y la mate lanzándose un pedido, lanzándose una... Apriétame el carro, vale, que vas a hacer una carrera. En esa entrevista dijimos, no, mira, hacemos rap y gaba en la mañana y yo en la tarde para no dejar a la bebé sola. Y la señora... Chama del pitazo se quedó loco. Estás escuchando el tema que decís, ay, mira el meme. ¿Cómo estarán comiendo? No. No, no, no. Hoy tenemos un tema que cuando quizás lo nombremos va a sonar muy banal, pero... Guay. Ajá, pero eso fue el tema. Muy banal, pero tenemos el reto hoy de explicarles la profundidad que hay detrás de esta simple palabra. El meme. No el pene, el meme. El meme. El meme. Sobre los memes. ¿Quién de una vez? La primera pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí, levante la mano, quién de acá sabe que es un meme? ¿Quién cree que puede definir un meme? Hay mucha seguridad. De la mano, uno, dos, tres, cuatro personas. Cuarenta y cinco personas, cuarenta y cinco, mucha gente, mucha gente acá, mucha gente. Sí, las otras dos mil quinientas no... Sí, no, no, vamos a ver allá arriba, ¿qué dice la gente allá arriba? ¿Todo bien? No se escucha, está muy lejos, no hay micrófono allá. Desde aquí sale el ano. El meme, ¿no? Entonces el meme... No, pero que alguien define el meme, yo creo. A ver, a ver. Por favor. Bueno, ¿cómo no? Ella, tú estabas valiente, tú estabas valiente, te vi. Es, mira, como... Qué increíble. Sos Alejandro, sos Alejandro. Vamos a hacer nada. No digamos nada, pero qué increíble. Hola. Hola. Indira, ¿cómo es tu nombre? Indira. Indira. Indira, sí, ya. El meme, bueno, creo que son situaciones, imágenes, fotos, caricaturas que de una u otra manera se vuelven virales cuando se le agrega algún tipo de texto o información. Creo que puede ser algo por ahí, no sé. Sí, me parece que está muy cerca, muy apropiado. Sí, sí, bien, bien. ¿Por qué no? Una buena exposición de un aula. Sí, sí, sí. El tono de... Mi nombre es Indira, soy del grupo 4. Vengo a definir los memes. Carlitos va a definir la eficiencia del meme, pero hoy no vino. Así que le paso el micrófono a... Noveno B, Liceo Niños Jesús. Otra persona que nos quiera compartir. ¿Alguien más tiene alguna definición parecida? ¿Nadie más o todos son iguales? Nadie se atreve. No va a salir la cara. Tú, llégate. Ahora que sí. El meme... Bueno, mi nombre es Mariet. Yo creo que el meme es un chiste visual que se hace viral. Porque es muy bueno. Bueno, también hay memes malos, pero... Pero no se hacen tan virales. Me mató. Hay memes malos. ¿Tú me puedes dar un ejemplo de un meme malo? ¿Te recuerdas de uno así que hayas vivido? Que te haya dejado como... No recuerdo ninguno ahora. O sea, que recuerdo los memes buenos. Claro, claro, claro. No recuerdo ninguno ahora, pero sí, sí he visto memes que no me gustan. A ver. Bueno, nos podemos definir nosotros. Yo creo que en su concepción más amplia... Agarra ahí. El meme vendría siendo... Y vamos a explicar la idea un poquito hoy porque es muy interesante también como de dónde viene el concepto. Viene siendo cualquier unidad, elemento de transmisión cultural. Que pase de persona a persona, generación en generación. Y que sea cualquier elemento cultural. Es decir, en su concepción más amplia. No solo estamos hablando de esas imágenes. Con una foto de un gatico cuchi con dos textos. Jordan. Jordan llorando. O quién sabe cuántas cantidades de ejemplos que puede haber. Sino que viene siendo eso. Cualquier tipo de elemento cultural. Unidad cultural que se pueda transmitir. Porque hay millones de ejemplos que podemos hablar ahorita. Y que de hecho preceden a la existencia del internet. Pero es que, bueno, esto es como una definición que también toca a Richard Dawkins. Sí, señor. Que es como un biólogo que dijo, nosotros no nacimos por un milagro. Sino que todo fue un desarrollo del ADN y las cositas del mundo interactuando con el ADN. Y eso es lo que dice él. Entonces, él también tiene una parte interesante de la definición del meme. Él es el que crea la palabra meme. Sí, es el creador de la palabra meme en un libro que sacó en el 76, que se llama el gen egoísta, The Selfish Gene. Imagínate tú en el 76. Lo que entiendo es que él quería probar o quería definir el por qué una cultura, algo, cualquier elemento cultural, pasa de generación a generación si no hay una razón genética que lo explique. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí. Básicamente sí. Se hizo esa pregunta en el 76, pero entonces creo que la palabra meme viene por eso. Porque lo interesante de ahí es que el fenómeno es cómo se transmite. Entonces ahí viene lo interesante del meme para mí, que es como viéndolo del lado del humor, que es lo que no hace. O sea, ver cómo todo, para mí, al percibir el meme, al estar de frente al meme por primera vez, dije cómo, lo que más me sorprendió es cómo todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un chiste. Ok. ¿Me explico? Me pareció muy loco que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer un chiste. Que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer un chiste que es validado, que es como el clímax del comediante, de la profesión del comediante. Entonces tú me estás diciendo que cualquier persona tiene la herramienta de hacer algo profesional de manera efectiva. Es como que si hubiese una aplicación que sin tú como que entrar mucho en la música te permitiera hacer cualquier tipo de música. De hecho lo hay. Hay páginas que tú pones que sí. No, y con tanta facilidad y sobre todo rapidez, porque el tema del tiempo para mí es como que súper importante en lo que es el meme. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Históricamente el tiempo es poder, ¿sí? Es ganar. Si tú estás en la guerra y tú sabes en dónde va a estar tu contrincante. La información. Y tú vas al campo antes y planeas algo, la información. La información. La rapidez de la información, el tiempo, la rapidez de la información, es muy importante. Entonces, con la evolución del humano, en 100 años, pasamos de, bueno, para llevar un mensaje de lugar a otro, de primero, no sé, por mar, supongo, después fuimos inventando con el tiempo otras cosas, pero en este momento, para transmitir una información, el tiempo ya no tiene ningún tipo de validad, porque todos tenemos el mismo poder. A ver, entonces hay una teoría, me parece pinga, de internet, me parece pinga, que es feo, vale, con este género, era un profesional, no, me parece pinga. Bueno, pero es, brother, pero hay una realidad, o sea, hay teorías que te parecen de pingas, pues. Me parece muy de pinga. Por ejemplo, a mí, el hombre de las nieves, me parece pinga. Bueno, no me parece pinga. Sería fino que hay un bicho que sí, ¿qué pasa hoy tal? Pero me parece divertido como suena, lo refresaría así. Ah, ok. Porque lo que dice esta teoría es que estamos viviendo, siempre se habló como en películas y en la literatura, el fin de los tiempos. Entonces, quizás, bajo este concepto de que ahora todos tenemos el mismo tiempo, y el tiempo es así, porque todo es rápido, estamos en la era del fin de los tiempos. Y me parece eso un argumento terrible para justificar tu eyaculación precoz, porque... Sí, vale. Es que los tiempos, este chiste lo hice en otro sitio. Qué loco que te enteraste, porque vivimos en el mismo apartamento, como escuchaste, te pegaste en la puerta. Algunos gemidos, pero es que... Sí, sí. Hay un tema de una necesidad de lo corto, y esto es lo arrecho el meme, weón, lo impresionante. Que el meme, para mí, ¿no? De nuevo, como lo percibo yo, porque... O sea, hay gente que cree que el meme es solo chistes, ¿no? Es imagen con chistes. Pero en realidad es esto, es transmitir algo, que se transmite una vaina. Entonces, en base a esto hay varios memes. Por ejemplo, el meme de que sí se puede. Eso es un meme. Eso es un meme. Eso es algo que todo el mundo repite sin saber realmente qué es, porque está transmitido. No tiene que ser una foto, no tiene que ser un video. Pero sé, por ejemplo, según Dawkins, Richard Dawkins, el que creó la palabra meme, él decía que el meme más grande, el original boy, pero el meme más grande es la religión. Para Dawkins, es lo que decía, el meme más grande... Sale así, una foto de Dios así. Las canciones terminan siendo... Una foto de Jesús, ¿sabes? Jesús, sorprendido. Yo me acuerdo... Los chistes. Yo usé un Jesús. Es que yo trabajé con memes. Esa es la capa que... Claro, yo lo sé. Trabajé mucho tiempo con memes. Y una vez usé un Jesús que tenía... Esto es uno de mis memes que más recuerdo con amor, ¿no? Porque para mí el meme es una impresión. Es la impresión, pero de verdad de impresión. De una hoja impresa. De una sensación. De un mood. Más que un chiste, es todo. Es todo. Porque uno se queda con esa imagen y ese es un momento que tienes tú solo con esa imagen. Y te quedas analizando y le ves las capas. Entonces, era un Jesús con un traje de Iron, ¿no? Y el copy arriba, las palabras eran... Cuando me pide ayuda, pero vive en charallave. Y era... Me mazo, compadre. Me mazo ahí. Me mazo ahí. Brutal. Entonces, es como... Se transmite un todo, ¿no? Entonces, a mí me parece loquísimo. Es como una persona... Mira, es que hasta me... No sé. Asterizaste, chama. Una persona... Te estoy viendo aquí, mira. Una persona que no tiene ni idea de cómo... De la complejidad de hacer reír. Como la puede tener uno, agarra y te dice, agarra ahí. Y es una mezcla entre... Es una asociación de una idea. Mira cómo lo veo profesionalmente. Por eso me parece una locura que la gente haga los memes en Twitter. Como que, ¿qué pasó? Porque tú estás agarrando y estás asociando una idea a otra. A través de una imagen y letras. Eso es un trabajo que muchos creativos darían la vida por tener. Y a través de un insight cultural... Que esa imagen te conecte con una sensación, con una idea, con una escena, con algo que ya está premeditado. No, no está premeditado. Es tácito ya con la sola aparición de esa... Es una referencia. Es una referencia. Entonces, eso me parece loquísimo. Como... Entonces, ¿qué pasa? Como una... No una sociedad. Porque no es sociedad. Es como... Un grupo de gente se comunica. Entonces, por ejemplo, tú ves un meme ruso. No vas a entender nada. No, claro, claro. Podemos poner ejemplos de memes rusos. Yo vi un ejemplo de un meme ruso que era un tigre bengala. ¿No? Un tigre bengala. Eso me lo mostró Rolando Díaz. No me acuerdo del copy que decía, pero ahora que sí. Era un tigre bengala. Una luna atrás. Pero no una luna de estas de lobos, ¿sabes? Que pintan así. Uh, luna llena. No, una luna de la luna como planeta asteroide. Como asteroide. Así de piedra, atrás del tigre. Como en la canción de Bacillus. Exacto. Esa misma. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y arriba decía que sí. Tigre malo, tigre estar de noche afuera. Y eso era un memazo en Rusia. RT, likes, locura. La gente que sí. ¡Qué loco! No entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, igual con uno. Si a mí tú me dices, por ejemplo, tú te caes de esa silla. A ti, disculpa que estoy... Es que me apasiona el tema. No lo sé, lo veo, lo siento. Pero es que me da risa como es tan personal. Es cultural. Y la gente lo toma como... Y es demasiado. Si tú te caes de esa silla, tipo, tienes un trastabilleo con esa silla. Te tropiezas con la silla. Y tú me dices, después de que te arreglas. ¡Maldita mujer! Yo me muero. Claro, claro. Porque te conectas con algo que ya conoces. Con esa vaina tácita, esa información tácita, que ya es una referencia. Claro, mira. Mira, lo estás entendiendo. ¡Maldita mujer! Porque como siempre pensaban que no iba nada. Y tú me dices, y tú me dices, yo te tumbé, yo te tumbé. Pero ya no puedes. Pero ya no puedes. Ah, pero yo te tumbé. ¿Entiendes? Es lo que te digo. Que es una conexión que te resume un montón de información. Porque ya ahí tú asumes que yo sé lo que tú viste. O sea, ya hay un lenguaje. Y ¿sabes qué me parece a mí muy también...? Me llama la atención. Me llama poderosamente la atención. Como diría Shirley, mi amigo personal. Para descanse, vale. No, tiene incluso una... No, vale, no, 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 chico. Mira. Jodiendo. Me parece muy interesante que tiene incluso como una explicación bastante interesante que también va por la idea de lo que decía Dawkins. Que él decía que hasta cierto punto el humano tiene dos procesadores de información. Por un lado está el sistema genético, el genoma, los genes. Sin duda, yo tengo uno. Ok. Sin duda. Quiero decirte que a pesar de toda la teoría que dijo Dawkins, yo estoy consciente de que si él dice que hay dos procesadores en el humano, yo tengo uno y está lleno, está jodido. No, tienes claro, tienes que ampliarle la memoria con un discurso externo. Sí. Para que lleve vida, claro. Sí, sí. Es literal. ¿Sabes cuando tu computadora se... Estás que si viendo un video y repite... Claro. Y tú ves y dices, pero si tengo el internet, ¿qué es la computadora? Ya, el RAM murió. Claro, me pasa con la mía ahorita. Si tengo Spotify y el Zoom al mismo tiempo, dicen, no, papá, ¿qué pasó aquí? Spotify y qué. Y el Zoom. Dicen, no, 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 pero ¿para quién piensas tú que soy yo qué? Ridículo, me dicen, claro. Que le das control. Alt. Suprimir y de una aparece en 100%. ¿Sabes la barra? Que es en rojo así. Que es que sí. Así. Cuando yo pienso, ¿cómo me siento? Me sale eso. No. Que es que sí, full, full. Eliminar proceso. Entonces, ¿qué? No cago, pero ¿cómo? Claro. Estoy full siempre. Y hay incluso computadoras que te avisan, como la Erika, que dice que, ah, me estoy muriendo. Tiene como un ruido fijo, un ruido fijo. ¿Sabía? Bueno. No, pero es que esto es otro tema. ¿Estás controlado? No, no, esto es otro tema. Pero lo que diga, hay dos procesadores de información que tiene el cuerpo humano, según Dawkins. El genético, el sistema genético. Dos cabezas, como quien dice. El genoma, el sistema genético, ADN y demás. Y el cerebro, el sistema nervioso. Sí, nadie te agarró el chinado. Sí, no, no se ríen. El sistema nervioso y el cerebro que... Se va. Yo sé que es muy básico. Que digamos que procesa o transfiere de nación a nación la cultura. Y por eso, digamos, el meme es el análogo del gen, según esta teoría. Tienes el gen por un lado y tienes el meme por el otro lado. Uno transmite información de tu genética, ADN y demás, y el otro transmite información. Entonces, pero lo interesante de esto es que también lo puedes asociar con la misma... Pichole, llegó la pizza. Con la misma teoría de selección natural de Darwin. Porque, ¿qué pasa? Es lo mismo. Como que los organismos pelean por cuál es el que más de pinga, según el territorio en el que están. Y uno mueren y otro sirven y así se va creando y evolucionando los animales y la vida. Y en la cultura, la aprobación cultural es lo que hace que el meme trascienda o no trascienda. Entonces, es que hay un proceso de selección natural, inclusive dentro de, bueno, de la cultura memística. Pero sé como tal. Por eso es que cuando alguien pega un meme... Y me imagino que te pasó cuando trabajabas un meme. Cuando pegabas un meme, ¿no sentías una medallita así como de... Ponía una medallita y pegué un meme? No, Manuel, pero claro, claro. Pero es que eso está aunado completamente a mi paga. Eso era un bonus. O sea, cuando me iba bien en mi trabajote. Cuando pegabas un meme, ¿as o te daban bono? Tú sabes que fue una de las partes más difíciles de este viaje, ¿no? De la comedia fue eso. Fue explicarle a mi padre que mi trabajo era hacer memes y que... Me sentía... Obviamente también está la parte del ego de... Mira cómo le llegué a tanta gente. Eso es inevitable. Eso viene ya de... Lo que te iba a decir era, bueno, que tú me estás diciendo entonces que... Hay una parte, en esta teoría, hay una parte del cerebro que se encarga de toda la transmisión cultural y la otra de la transmisión fisiológica, por decirlo así. Te diría mi padre que se compara con la replicación genética, la replicación cultural. Ok. Entonces, ¿cómo me explicas tú? Porque la cultura de cancelación es un meme. Actualmente. Sí. Ya, de hecho, hay burlas. De hecho, si agarras a Saturday Night Live de Bill Burr, el tipo hace un chiste que claramente es una burla de la cultura de cancelación, que es una realidad, que están cancelando gente muerta. Sí, claro. Yo no estoy en contra de... Y que dice que ya los canceló Dios. Exacto, que ya Dios lo mató. Y entonces, ahí es donde si lo agarras y lo analizas un pelo, dices que es real. Que hay veces que en muchas de estas luchas lo que se ve es como un... Como que, ajá, la persona sale y dice, bueno, sí, yo lo cagué. Lo cagué. Y la gente dice, ajá, pero queremos más. Es como que al final, ¿qué quieres? Que se muera. ¿Quieres que lo cancele de verdad? ¿Qué quieres que se doble muera? Como que lo maten en el cielo, en el infierno, donde esté, o qué pasa. Pero, ¿cómo explicas la popularidad de esta vaina? De que sea un meme. Porque la cultura de cancelación es un meme. Entonces, según esta teoría, se está transmitiendo cancelar al... Sí, sí. Forma parte de la cultura como... Es que es tan amplio cuando lo ves desde ese punto de vista el meme. Porque el meme puede ser la cultura de cancelación o hacer el signo de la paz con los dedos. Es una información cultural que alguien le dio un significado, alguien le dio un concepto y lo empezaron a replicar. ¿Por qué? Porque conectó, porque tuvo aprobación cultural. Claro, claro, lo veo. Y por alguna manera, aprobamos cancelar. Aprobamos cancelar en muchos contextos. Ese es el tipo que se dice, es un peligro. Es un peligro, pero es una razón. Mira, deja, volvemos. El meme. El meme. ¿Cómo lo supo? Qué manera tan rara. Ese era mi meme favorito. ¿Cuál es tu meme favorito? ¿Cuál ha sido tu meme? Porque, ¿qué pasa? Hablamos del meme como punto existencial, de que en realidad es una transmisión cultural, ¿no? A eso llegamos. Yo estoy de acuerdo con eso. Por el simple hecho de esto, de que te hace sentir de que todo el mundo tiene algo gracioso que comunicar, desde este punto de vista del meme cómico, ¿no? Y estoy de acuerdo porque también el sí se puede es algo que yo siento que es un meme. Porque para mí es como tiene tantas... O sea, hay gente que tiene tantas... Tantas particularidades. Que me parece una estupidez de decir, sí se puede, en general. Pero es como un meme. Y inclusive viéndolo desde también, vamos a estar claros, la concepción también directa que tiene el término meme, que fue la que definieron ustedes al principio, que simplemente la... Bueno, sí, una imagen contextualizada. Si lo ves que también es válido, digamos, un contenido que se hizo viral en internet. Generalmente suelen ser fotos con copies, digamos, con textos y demás, o videos cortos también. La gente no se da cuenta lo poderoso que puede ser también ese tipo de contenido porque demuestra más que una idea, los memes demuestran incluso un sentimiento. Como Daddy Yankee. Como Daddy Yankee. Que más que un cantante con movimiento. Totalmente, totalmente. Pero ahora, ¿qué pasa, Manuel? Entonces, yo siento que en los memes como está esa... Vamos a decir que es como inocencia. Esa inocencia de conectar. Pero a través de esa inocencia pueden como dilatar la tensión del apeo político cabilla. O de una discusión polémica, tabú. Es el aborto y se hace un meme al respecto que con una idea cómica te plantea... El meme del ingeniero fue una demencia. Y aparte fue algo muy directo. ¿Cuál es el del ingeniero? El de que alguien dijo como un argumento del aborto que si me hubiesen abortado no hubiese sido ingeniero. Entonces empezaron a hacer como los fetos con el casquito de ingeniero. Eso a mí me pareció comiquísimo porque, marico, ese argumento es una mierda. O sea, es que sí. Brother, y si tú hubieses conocido a alguien en primaria capaz hubieses terminado bailando ballet en Moscú. No, el mejor es los que están en contra del aborto son los que nacieron. Exacto. Bueno, dale. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Yo siento que, si bien es una expresión muy genuina, yo siento que en el meme está impreso también un reflejo de un todo. De este mainstream, de la sociedad mainstream. Porque uno no tiene sus creencias. Eso de, ay, se te cayó la sal. Bueno, échate un poquito de pimienta en la oreja izquierda. Échate un limón en el ojo derecho. Trata de ir al baño sentado. Las supersticiones son un meme. Y así es que te vas a poder comprar tu carro. Que tú terminas como, mira, yo no tenía planes de comprarme un carro, pero supongo que tengo que desbloquear mi chapa. Claro, porque si no... Epa, va a llover. Yo claramente tengo que cruzar estos cubiertos en el piso. Exactamente. Porque si no va a llover, ¿sabes? Y eso, más allá de supersticiones, son memes. ¿Sí? Porque si tú lo descontextualizas. Tú le dices a un alemán que el alemán sale así que sí. ¡Hey! Y tú mosca con esa palabra. Ajá. Estás muy cerca. Estás muy cerca. Epa, epa. No te ayuda la historia. No te ayuda la historia. ¿Qué tal si me dices, oye, no te parece mejor que él? ¿Qué más? Entonces, tú le explicas, él te dice, mira, pero mañana no sé acento alemán. No sé acento alemán. ¿Qué es la canción de Ramstein? Fer, Fer. Sí, sí, sí. Esa es mi referencia alemán. Ramstein. Chévere, chévere. El chef, Gordon Ramsey. No, Ramstein la banda. Lo único que sé por Ramsey. ¿No has escuchado a Ramsey? Te los tengo que poner. Entonces llega el alemán y te dice, mira, parece que mañana va a llover, entonces el evento tuyo no se va a poder dar. Y tú le dices a ese alemán así. No vale, bro, chill. Le dices a ese alemán. Mira. Hello, my friend. ¿Quién es Chávez, marico? Sí, sí, sí. Porque eso es lo que, lastimosamente, eso es lo que el mundo conoce. Entonces yo adapto esto. Aquí igual la sufre. Empropiese. Sí, pero ya va, pero ¿para dónde está yendo? Imagino la gente que le está mostrando esto, que sí, el venezolano que dice, miren, miren este show, miren estos comediantes, se quedaron aquí en Chile, gordos. Y los extranjeros disimulando que sí, y los extranjeros disimulando que sí, y otro chiste de Chávez, que no lo superan, que papi, pero es que aún estamos ahí. Es imposible superar. Bueno. Hola, my friend. Hola. So, don't worry, the show is going to happen. Don't worry, be happy, be happy. The show is going to happen. I need two knives. Two knives. There's not gonna be rain, there's not gonna be rain. Two knives. Y el alemán, what the fuck? Two knives, I'm saying. ¿Qué tal? Yes, two knives, my friend, two knives. Y entonces viene el alemán, mira, two knives, two knives. Y tú cruzas la vaina, ¿no? Cruza. Y el alemán, ay, fucking menecos, ¿no? Típico. No sé si es típico, ¿no? Pasa el día siguiente la lluvia, el pronóstico, no llueve. Y te llega ese alemán, I don't know, I don't know. I don't know how you do it. I don't know how you do it. I don't know how you do it. Y tú, déjame los cuchillos ahí, ya le hablas en español. No me toques los cuchillos, que él cree que ya se ha querido. Entonces, para ese alemán, lo que fue una falla del sistema meteorológico para él es que tú tienes poderes. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo loco, que es tan un reflejo de uno. Entonces, esta cultura mainstream, lo que nos está dando como reflejo en los memes, es que no queremos profundidad en los estímulos. Queremos es solo la risa. Ahí está la señora de la máscara chubaca. Me sabes a culo. Pasa una semana, ya no existes. Y eso conecta mucho con que puedes hacer eso y tener esa conexión con una economía de recursos ridícula. Es decir, no tienes que escribir tanto. No tienes que hablar, no tienes que comunicarte. Con una foto y cuatro palabras, transmites una idea, un mensaje, una idea que puede ser poderosísima. Claro. Y conecta con el mundo. Es así. En fucking segundos. Es así. La economía de los recursos, sin duda, es una de las importantes razones. Es lindo que el reflejo está siendo esto de que primero no necesitas mucho para conectar. Necesitas mucho. Lo básico. Una imagen hasta te puedes conectar. Bueno, estoy tratando, yo tengo unos ejemplos por acá para que veas. Porque, ¿qué pasa? Si bien hay todo esto, hay una amplia gama de todas las ramificaciones del meme y la imagen de, también es como un reflejo que se ha visto en la publicidad de que cada vez la gente lee menos, entonces los posts son que si quieres agrandar tu pene, ¿sabes? Economía de palabras. Que tú digas, ¡ne! Sí, yo quiero el pene, ¿sabes? Dámelo ya. Es medio... Que eres oye, estás abriendo para el eje, pero estás en tu Twitter. Claro, porque yo guardo... Yo guardo mis memes con likes. Ah, ok, ok, ok. Yo le doy el like, veo el meme, lo proceso y digo, esto lo voy a hablar más tarde. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos... Pero eso es un echamo de olifán. No, te explico, aquí está un perro, ¿no? Entonces, el perro es un perrito, ¿no? Un perrito, aquí lo ven. Ok, ok. Es un perrito chiquito que tiene un cartel en la boca. ¿Y qué ha hecho cartel de pellito? Y entonces dice, dejen de cortar los regalos, y se refiere a los, como a las galletas, ¿sabes? Que son los premios. A la mitad. Me mazo. ¿Qué pasa acá? Voy con otro, voy con otro. Hay varios, hay varios perritos con carteles, chicos. Hay varios perritos. Es el mismo perro, el meme es el perro. Entonces, aquí hay uno donde está el perro y dice, estoy caminando, ¿no? El perro. Un walking, lo dice. A los perros no hablan. Ah, ok, ok. Ah, entonces, para que veas, ¿no? O sea, como el dude with the sign, es el mismo bicho, ¿no? Como el carajo que tiene la pancartita, pero es la versión perro, es la versión animal. Exactamente. Claro, pero dime más, dime más que están cómics. Porque tú es aquí la gente. Dime más que están buenos, quiero un pedito. Voy con otro, pero ve, excelente. Manuel Ángel. Te felicito, hermano. Bueno, tampoco era tan perroso. Porque el meme es el hecho de estar con el cartel, no el perro. Claro, no es el perro, no es él. Es la idea del cartel. Se gritaba Michael cuando veía un niño. Va al cáncer. Entonces... Dame pellito, dame pellito. Aquí está el otro perro. Marico, matándolos así, pero... No, y la gente, pero Michael te va a odiar. Ah, sí. No, yo igual no soy ni anti ni propio. No, él no los violaba, solo la mía. Be the person... Aquí este me pareció importante. Porque aquí también hay una característica del meme que me parece trascendental. El perro tiene un cartel así. Y primero que se está riendo. Aquí es donde el meme comunica con una imagen, un poco más de elementos que ayudan a ese mensaje que sea más consolidado. Porque si tú ves al perro con el cartel, pero el perro está ahí. Tú dices, este perro le metieron el cartel en la boca. Pero el perro se está riendo. Entonces eso es como una persona capaz, antes de tomar la foto, agarró al perro y le hizo... ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que esto enfatiza el mensaje. Eso es lo que me parece loco, marico. El nivel de conciencia en transmitir una vaina tan pura que sale de un meme. El perro el cartel que agarra dice, be the person, sé la persona que tu perro crees que eres. Que me parece un mensaje maravilloso. ¡Ay, no! Menos en tu caso... No, 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 no. Que tu perro cree que eres un abandonador. No me gusta este chiste. Cero fan de este chiste. ¿Tú sabes cuánto tiempo me tardé en que este chiste pasara? Lo hiciste casi en el primer episodio. Más de media hora. Pero... ¿Qué pasa? Todos los perros creen... Ve que hay una... Van al cielo. Hay una utilización de una referencia general. Porque ¿qué pasa cuando tú te vas dos días de tu casa... Bueno, eso es insano. Ocho horas a trabajar y llegas a tu casa. ¿Qué hace el perro? El perro te ve... Bueno... Te recibe con amor. Vamos otra vez. En tu caso, en este momento, el perro haría una especie de ladrido que suene... No, ríganse, ríganse. Ríganse. Pero el que va a llorar esta noche en su cama soy yo. Dale, dale. Ríganse, ríganse. Dale, dale. Yo llorando en la noche. Arropado solo ahí. Sin embargo, en el caso de una persona que no abandona a ese perro... Cuando te vas ocho horas y llegas, el perro te ve... ¿Sero fan de qué? ¿Sero fan de este chiste? El perro te ve como que... ¿Dónde estabas? Pensé que habías dejado de existir. Te amo. Entonces, tu perro crea automáticamente que tú eres la mejor persona del mundo. Entonces, aquí hay una utilización de esa referencia. De que uno sabe que el perro te ve con inocencia. Hay veces que le ponen un helado en las bolas y se las lamen. Ok, yo no controlo el mundo. Claro. Pero, en general, sabemos que el perro es muy noble, que te ve así. Entonces... Y si pudieras, estoy seguro que te le medirías las bolas sin duda. Ah, no, bueno. Pero eso es otro tema para otro episodio. Ok, ok. Pero sí, sí. Sí es esto. Y es un mensaje muy lindo. Y el medio, para enfatizarlo, es un perrito con un cartel. Entonces, es como... Me parece raro. Yo no creo en que los memes... O sea, creo en los memes. Pero sí siento que hay algunos que posicionan. O sea, que no es que la gente monta, sino que es como... A ver, no sé, es que... Muy loco. Yo tuve una amiga que publicó un chiste. Bueno, Ale Solano. Claro. Ella publicó un chiste. Tenía que decir 600 seguidores en Twitter. Menos, 300. Y publicó un chiste que llegó a 10.000 retweets. Y eso automáticamente le dio como esta... Esta posición donde... Estaba diciendo que Ale Semonio, que chimbo, hablando de la amiga tuya. No, no, no. Sino que... Que le dio como unos seguidores. O sea, le empezaron a prestar atención a su vaina. Pero hay casos como... No sé... Gavin. Gavin es mi meme favorito, lejos. ¿Cuál es Gavin? Gavin es el niño que siempre está que sí. Ah, sí. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es y qué es? No tienes problema en ir a esto, ¿no? Buena cara, buena cara. Pero ahí... Resume tanto... Que tú no tienes la necesidad de afrontar la incomodidad que produjo esa cara. Tú mandas esa cara. Esto es lo que me estás haciendo sentir, brother. Y transmite tanto con poco recurso. Exacto. Con una foto carne de Vale, una foto carne de Cobas. Exacto. Transmite. Porque tú no le tienes que poner la cara de que no quieres ir. Claro. Ni explicarle por qué no quieres ir. Los stickers. La gente sabe que si tú utilizas eso... Sabes cómo me siento. Y disuelo es un poco como la tensión de decirle, no vale, pero yo no quiero ir. Exacto. Es poderoso. Resumes el lenguaje, entonces. Es poderoso. Yo no sé, Manuel Ángel. Yo no sé, Manuel. Viste Arrival. Vi Arrival. Vi Arrival. ¿Vieron la película Arrival? Amy Adams. Amy Adams. Básicamente esta película plantea una raza extraterrestre, unos tipos de fuera del planeta, cuya comunicación son los símbolos. Que detrás de esos símbolos, si le aplicas lectura, entras en todo un entendimiento del tiempo, el espacio, distinto, solo por el hecho de entender el símbolo. Atrás del lenguaje. Los símbolos del lenguaje. Un símbolo que representa mucho en un símbolo. Entonces, en la película ves como ella examina una curva, entonces dice, aquí dice tal, aquí dice tal. Entonces ves, eso es el meme. Eso es el meme. Yo he conocido muchos memeros de Twitter. ¿Memeros o memistas? Memistas, memeros. Yo no sé, no lo pregunto. Mayameros no. No, mayameros no. Que cuando hablas con ellos les cuesta, como... A veces tipo articular una vaina, pero te resumen una situación en una imagen. Estás así hablando con ellos y de repente me siento así y te quiebra. Porque resume todo lo que estabas sintiendo en una imagen. Entonces, es como una especie de lenguaje nuevo. Que no termina de ser como... Como entendido al 100%. Y para conectarlo un poquito con los perros cuchis, hay literal una teoría de internet también, que es la teoría de los gatos cuchis en el activismo digital. Ok. Todo es en serio. Q-Cat's Theory About Digital Activism. Que va en inglés. Apá. Agárrate ahí. No, es una teoría. La creó como una activista también de internet, de profesor universitario, escritor y demás. Se llama Ethan Zuckerman, si no me equivoco. Sí, Ethan Zuckerman. Y, bueno, básicamente lo que plantea en la teoría es como una premisa muy básica para explicar una idea más amplia. Lo que dice este tipo es que cualquier herramienta digital que te permita poner fotos de gatos cuchis tiene el mismo poder, o tiene mucho poder, o tiene poder en general para también transmitir un mensaje de activismo. Cualquier tipo de tecnología que permita postear una foto de un gato cuchis también tiene el mismo poder de enviar un mensaje a través, claramente, de un gato cuchis haciendo un meme. Que es algo que, por cierto, tiene toda la vida previo al internet. La idea como de tomarle fotos a los gatos cuchis y pasarlas como meme, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, cualquier tipo de tecnología que lo permita puede servir para hacer activismo, para enviar un mensaje, para luchar hippiemente contra, no sé, corporaciones y demás. Y, al mismo tiempo, es más difícil para un ente regulador o un gobierno censurar un medio que pone fotos de gatos cuchis que censurar todos esos foros de internet oscuros donde pueden pasar cosas, digamos, como más complicadas, ¿no? Y, como, conspiraciones, digamos, más elaboradas. Entonces, cualquier tipo de mecanismo o cualquier tipo de herramienta digital que te permita poner una foto de un bebé cuchis, de un gato cuchis, coño. ¡Qué feo, Ale! ¡Qué feo! ¡Estás bien, weón! ¿Y sabes qué es lo peor? No, ¿y sabes qué es lo peor? Que esto no queda bien porque ya cuadramos que el capítulo que viene es la pedofilia. Y va a ser chimbo, chimbo. No, está bien, pero... ¡Ay, qué feo! Bueno, yo iba a tocar un poco... Ya dijimos que es el episodio que viene, pero... Pero bueno, y que es más difícil de censurar, pero... Marico, siento que hay una... Bueno, con los gatos, pero es que es como explicar el meme de los gatos. Yo siento que hay un morbo por la inocencia. Y eso es lo que transmiten las mascotas. Que es un desconocimiento total de nuestra realidad. Entonces, es que estás en control totalmente. Entonces, eso se ve como reflejado en los videos. Hay varios documentales, como Don Fuck With Cats, por ejemplo, que a pesar de que te echen la culpa de una vaina al final, que me dio una... Dios mío, qué insoportable. Porque tú también, usando las redes sociales, contribuye. Sí, al final de eso, Don Fuck With Cats, es que si mira, muérete. No maté a ningún gato, chica. No, y aparte, ese docu muy bueno, pero le sobra como... Le sobra el último episodio completo. Dos horas, dos horas. Como que mira, pero ya ahí se lo agarran, ya que es esta paja. Y entonces entra un cyber... Bueno, X. Y al final, el culpable, eres tú, disculpa. Y que mira, mami, yo estoy en una playa. Disculpa. Yo puse esto para hacer tema, no querían... Yo no tengo la culpa de nada. Bueno, eso es lo que pasó con ese documental, pero... Es que el meme, ¿no? El meme transmite... Hay mucha... Coño, esto lo hablaba el dueño de Twitter, ¿no? El creador de Twitter, lo hablaba en un... Israel. En un podcast, en un podcast, Jack Dorsey, ¿no? Y él decía que incluso se han encontrado con cadenas de cosas ilícitas que se van guiando a través de memes. Entonces, van escondiendo el contenido a través de hashtags. Claro. Lo que lo hace es que él no lo pueda trackear, que él no pueda tener un seguimiento, porque son tantos códigos y tantas sumas de sumas de sumas de sumas... Que a través... Bueno, eso es para el episodio que viene, sin duda, también. Pero que a través de ese tipo de códigos y palabras, bueno, se pasa por internet una cantidad de contenido horrible e ilegal. Entonces, él decía que también hay como la interpretación del meme, porque hablando de regular Twitter, dice que es imposible porque el contexto es demasiado importante a la hora de ver cualquier statement. Cualquier declaración de alguien. Porque tú me puedes decir... Yo te puedo decir ahorita, por detrás no, porque me duele. Por ejemplo, poniéndote ese ejemplo. No, no, pero vamos a poner lo que sea de verdad. ¿Este? ¿Este? No, no, no. Este, tengo el ejemplo es este. Yo iba a decir un meme tipo, tipo, échale patequilla. Ay, porque pasa como más cultura pop. Pero bueno, está bien, está bien. Pero vea lo que voy a acabar. Con tu mano, lo que tú quieras, es tuyo. Por detrás no, porque me duele. Si tú lo sacas de contexto, puedes interpretar fácilmente, como el pana que se está riendo, antes de que termine esta idea, que lo que no quieres es que me den por detrás porque te duele. Y te refieres al pene. Pero, si tú amplías el contexto y dices, claro, es lo que está estatuándose el hombro. Es muy distinto. Eso es lo que dice Jack Dorsey. Que con contexto, algo que a ti te pueda parecer una locura, toma sentido. Entonces, por eso es imposible regular Twitter. Y uno de los miedos es que esconden vainas nefastísimas a través de la interpretación del meme. Con imágenes que tú las ves y dices, no, el algoritmo las ve, porque no hay humanamente el trabajo para revisar todo. El algoritmo las ve y dice, no, vale, esto es un gato, pero resulta que es un gato con una sebástica en el pecho, ¿sabes? Y van escondiendo cosas así. Y si te quieres poner más oscuro o ver el poder que de verdad tienen este tipo de imágenes y demás, bueno, la elección gringa, la última elección gringa de Hillary versus Trump y la cantidad, o mejor dicho, la importancia que tuvo la cantidad de memes y de información y de links y de todo lo que surgió de eso, ¿no? Con fake news y demás. Que da a entender eso, que puedes decidir el destino de un país, de un gobierno apunta a memes, que es una idea que también da bastante miedo. Y que también otra forma de darse cuenta, la importancia y la fuerza que tiene es la generación de comunidades. Es decir, como quizás tú pensarías que cierto contenido es muy de nicho, no es tan pop. Y de repente hay memes de eso con una cantidad insólita de interacciones que dan a entender como que esto no es algo de nicho, esto es masivo, esto es mundial. Claro, porque representa, representa. Y esa cosa que los conecta puede ser desde una puta banda de rock a un videojuego o una ideología política. Pero es que es como, o sea, se creó esto tan genuino que llega al punto como de la buena música. Esa música que tú escuchas y dices, ay, esto me lleva a una época, porque está cargada como de toda esa validación de un grupo de gente que te llevó a eso como, no sé, yo escucho Chayán, que sí, Torero, y me acuerdo de mi mamá pasando coleto, por ejemplo. Mime es el Chayán bueno. Mi mamá limpiando la sala, ¿me entiendes? Me trae un recuerdo porque es una referencia. Entonces resulta que muchas madres utilizaban eso, pero a lo que voy hoy, lo que voy es que, por ejemplo, si yo te digo, na huevona, vladimir, eso te transforma. Na huevona lo deseo. Exacto, na huevona lo deseo. Na huevona, ¿cuántos memes de na huevona? Se nuevo. ¿Qué nivel Maribel? ¿Qué nivel Maribel? Son todas, todas cositas. Oye, ¿tú te acuerdas el de la, el de la... Lleves a culo podrido. Claro. La maracucha. ¿Cómo se decía? Zulay, ¿o no? Ahí no sé. Na huevona, Zulay, Lleves a culo podrido. Lleves a culo podrido. Exacto. Exacto. Entonces, si te pones a ver los momentos donde mi primito pequeño fue una superestrella en la familia, era cuando era pequeño y hacía grosería. Claro. Cuando llegaba uno de los tíos mayores y mi primito, ¡cabrón! Y todos que así. Sabes, el tío que se hizo, pero ¿qué pasó? Aquí todos me respetan en línea. Y tú y que... No, bueno. ¡Eres a culo podrido! Entonces, uno se reía y na huevona, ye de jaculo podrido, Zulay, era una niña pequeña que decía esto sin tabú. Entonces, representa una vaina que tú viviste y por eso se hace tan... ¡Bum! Epa. Y también esa pequeña exposición, un momento súper genuino que salió y que después tuvo demasiadas interacciones, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Es decir, hay gente que ha leído bien en la vida y que ha aprovechado ese éxito y esa viralidad y hay gente que ha fracasado horrible en la vida. Exactamente. Pongo para hacer ejemplos aquí, Gavito Ruiz, agarra acá. El de Success Kid, el bebé que tiene como que... ¿sabes? El bebé como que está feliz, que es un memazo. El bebé. El bebecito. El bebé como que está aprobando, que está como feliz. Sí, sí, sí. Que tiene un thumbs up. Que está afirmando, exactamente, que está feliz. The Success... ¿Por qué? En inglés. Kid es el... Es el nombre del meme. Bueno, el chamo, o sea, el meme es súper popular porque era para un banco de imágenes, tal, 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 lo usó todo el mundo. El papá muriéndose, chamo. Le da diálisis todos los días, muriéndose el papá. Muriéndose el papá. ¿Qué titulia? Muriéndose porque tenía un peo en el hígado, en el riñón, no sé qué. En pleno meme. Muriéndose en pleno meme. ¿Qué pasó? GoFundMe. 100 mil dólares. Salvamos al papá. ¿Con el meme? Con el meme, claro. Mira, el papá, el papá, el bebé. Entonces está muriendo. Salvamos al papá, el bebé. Un ejemplo que puede salir bien. Ah, bueno, el meme sí recuerdo cuál fue. Fue un meme bien famoso mundial que era como una, era un matrimonio y los hijos no se parecían al matrimonio. Entonces el copy era cuando, era como algo de la realidad y las cirugías. Claro. Porque la esposa estaba buenísima, pero los niños eran que sí. Ese era el meme, ese era el meme. Ok, ok, ok. Que supuestamente ella lo había engañado y tal. Esta chama, esta es japonesa creo, sí. Porque hay muchas entrevistas, está en YouTube, de memes, de la historia de cómo fue el meme. Bueno, era una actriz que hizo un comercial y los niños estaban photoshopeados. Ah, era una actriz, o sea, no era una familia de verdad. Claro. Entonces, ella dice, yo estoy tranquila en mi casa. Estoy tranquilaza en mi casa, en japonés, todo esto es en japonés. Estoy tranquila en mi casa y de repente mis familiares me empiezan a llamar que si yo me había realizado cirugías estéticas. Que por qué los hijos de mi esposo no se parecían a... Y yo les decía, pero si es... Si yo soy soltera, bebé. No, ella estaba casada, pero si eso no son mis hijos. Pero tú no los viste en carnavales, ¿vale? Y cuenta la historia de... Que la llevan a entrevista a Casting, la actriz. Es... No sé cómo está ahora, no me interesa tampoco, porque tampoco es que yo tengo que ver con esa mierda. No, pero dime su nombre, que seguro te lo sabes. No, no, si te lo saben. No me lo sé, te lo juro que no. Te lo saben. Véntalo. No puedo. Ok. Que es ilegal. Este... Dice que la llamaban a Casting solo para ver que ella era la del meme. No, y no le dan la chamba. Era para burlarse, para tenerla en los castings. Estuvieron la vida 24-7. Y vi más casos... Pero esta le fue mal, esta no le fue bien. Yo puedo ser un ejemplo bueno. No, le fue mal, pero es que siempre hay un lado oscuro. Lo que pasa es que, bueno, esta no agarró bueno. Bueno, pero el bebé se salvó, el papá del bebé. En segundo lado... Te doy otro positivo. Te doy otro ejemplo positivo. Rick Ashley, este cantante británico, el de... Ah, claro. Que es un meme así de engañar. Que si, epa, ve este video como el... Pero antes el... Era Rick Ashley con... Epa, el nuevo salió el nuevo... No sé. Reunión de Led Zeppelin. Mira el video. Y es... Never gonna give you up. Bueno, ¿qué efecto positivo tiene? Que ese pana tenía 15 años retirado en su casa. ¿Sabes? Viendo que si Rick Amori en interiores. Y de repente, memeazo. O sea, el comeback del año. El tipo que si es número uno en reproducciones. El tipo haciendo billetes de nuevo. Giras. Vino pa' Viña, chamo. Vino pa' Viña en 2016. Te lo dejo. Un ejemplo de algo que salió bien. Ahora, pero tengo uno que salió mal que también es cómico. Escucha este. ¿Sabes del perro nazi? A veces a veces tuvo un gato nazi. El perro nazi. Nadie dice del perro nazi. Era un perro pug. Un pug. Que el... Un pug. ¿Cómo se dice? No tengo puta idea. Era un perro de estos, el perrito pug. Perrito pug. Agarra ahí. Me gustó pug. Me gustó pug. Era un perrito podsocket. Era un perrito podsocket. Le está yendo como al sur. Argentina. De Perú del Asento. Barguer. Era un perrito punk. Le gustaba el punk. Bueno. El dueño del perro lo entrenó para que cada vez que él dijera la palabra judíos, el perrito levantara así la patica. Entonces, y el tipo subía videos a internet y le decía que si... ¡Judío! Y el perrito levantaba la patica. Y se iba más a la mierda y ponía al gatico que se había vido de Hitler en la computadora. Y le decía, ¡Judío! Y el gatico levantaba la pata. Entonces, este pana lo multaron y fue preso por hacer esto. Porque, claro, lo que me da risa de esto no es el mero chiste porque, oye, está chimbo. Sino es todo el tiempo que le tomó hacer eso, ¿sabes? O sea, la producción exhaustiva que tuvo que hacer entrenar a ese gato para que levantara la maldita... El perro, perdón, para que levantara la pata. Es que mi teoría es esa. Es como Heath Ledger y el Joker. O sea, pudiste verte echado para atrás al coño al mes. Que Heath Ledger hizo un papel y todo el mundo asume que no pudo salir de personaje y se mató. Yo siento que este tipo se volvió nazi. Pues, ¿sabes cuántas veces el perro hace y qué? Y tú tienes que... No, vamos de nuevo con el video de que los judíos son malos. A ver. ¡Judíos! Y el perro... No. Toda esa intención detrás al final de... Tienen que dejar algo. Es que, mira, se los pongo en un ejemplo más personal. Yo tenía una idea que era hacer como un react, reacciones. Como a... Bueno, en realidad no fue mía. No, la idea no fue mía. Mira, una amiga me comentó que quería hacer un react a cadenas de Chávez. O sea, quería reaccionar a cadenas de Chávez. O sea, eso es invertir burda de tiempo. Es mucho tiempo. ¿Cómo le gustaba hablar? Mira, yo he escuchado... ¿Cuánto dura la reacción? 12 horas. Es el memorial cuenta del 2000. Y te hablo claro. A la hora 8 tú dices... ¿Será? No, es que te tienes que parar. No tienes pañales. Porque es como... Es un discurso muy... O sea, es algo que no... No vale la pena. No vale la pena. Memes de Chávez, infinitos. ¿Cuál es tu meme favorito? Oye, sin duda alguna el de la bolsa de leche en el coco. Esa es una vaina. El de la bolsa de leche. Es de una bolsa de leche en la cabeza. Al de Chávez. Que ya está... Claro, que ya está gordito. Que ya está gordito y calvito. Ok. Y su bolsa de leche en la cabeza. Esa es bueno. La gente no entiende cómo nosotros supuestamente nos hicieron tanto daño y hay tantos memes. No, pero es que meme Chávez es una locura. Yo tengo como dos álbumes, álbumes, seis álbumes, ¿no? Sí. De imágenes de Chávez y Bol. Chávez y Bol. Chávez y Bol. Chávez y Bol. Es una locura. Sí, sí, me parece uno... Es una genialidad. Y es como... Digamos que... Para ti, ¿qué es lo que le da la gracia? Porque yo reírme así no... ¿A qué? Al meme Chávez, sí. No, el meme Chávez es lo mismo de reírnos de nuestras putas desgracias. ¿Tú ves eso como algo negativo? No, para nada. Y eso es también lo poderoso del meme, lo que hablábamos hace rato, que disuelve a un pueblo la atención de una vaina espantosa. Pero, ¿de qué te sirve disolver la atención si no has salido de ese pedo? De vivir. De vivir. De fucking vivir. Respirar. Ok. Te vas a poner aquí. Más como una iglesia. ¿Qué coño te pasa, vale? Claro. Tira, 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 tira. Lo veo, lo veo. Haga lo que quieran. Lo veo. Lo veo. Es que coño, tocamos Chávez y ya la vaina, verga. ¿Cuál es tu meme favorito en general? Un meme que tú hayas dicho, este meme me cambió la vida. Que no lo hayas olvidado. Que siempre digas, verga, pero no entiendo cómo murió este meme. Porque uno lo pasa como desapercibido, pero en realidad es muy cruel. Porque cada meme, por ejemplo, el cómo lo supo. O sea, cómo lo supo es mi meme favorito. Porque es básicamente la expresión a esa pregunta y de esa manera. Tiene la cara como de, ¿cómo lo supo? Y me parece genial, pero entonces eso ya no es popular. Es una referencia. Claro, ¿no? Y es como un meme capaz Boomer para otras generaciones. ¿Qué hay, no? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué marica? Pero entonces tienes estos memes como herramienta. Porque para mí el meme no muere. Por ejemplo, la vieja confiable. O sea, la vieja confiable era Bob Esponja, un meme de Bob Esponja que descubría que la vieja confiable era algo que tú utilizas para todo. Entonces, por ejemplo, tú me dices a mí ahorita, deje la cartera, estamos comiendo, deje la cartera, la vieja confiable. Te lo lanzo de una. ¿Me entiendes? O sea, para mí sigue vivo. Pero va pasando como tan rápido y vertiginoso que para el momento que estamos hablando de esto, el meme de moda es el de las niñas peleando, las bebés. Soplándole la vela. Que le sopla la vela, una a la otra, una hermana a la otra. Vamos a ponerlo. Que no, que vamos a ponerlo. Igual ahora lo he visto todo en el absoluto fucking mundo. No, pero la actitudsita y la actitudsita. Claro. La actitudsita es un peo. Pero tú sabes que si vemos el video detenidamente. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que me doy cuenta, tengo una violencia interna. Sí. Que eso es lo poderoso de los memes. Tengo una violencia interna que a veces uno no sabe que está ahí y de repente vi esa escena y yo hay que ir ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala el pelo! Me ha olido viendo que a una violencia yo que es eso. Es lo lindo y es lo que me parece. Pero me ha dio arrechera. Es una expresión tan pura de esas dos emociones porque recuerdan la inocencia que se tocó. Este meme tiene la inocencia presente. Entonces el primer estímulo que recibe mi mente es cómo es posible que en estas criaturas que apenas ven la luz de un mundo despiadado ya representen al 100% el odio y la avaricia. ¿Sí? ¡Sí! Porque también hay un sentido. Si tú ves el video detenidamente, la niña que va a soplar la vela cree que es un accidente por 30 milisegundos hasta que dice que paso con mi vela y le ve la cara. ¡Claro! Le ve la cara la representación de lo más feo de la humanidad. No, no ve la maldad, no ve la maldad. Tienes ganas de robar, robarte un momento, sin embargo, de un impulso tan ingenuo como es una niña. Lo puro, no lo puro, lo puro. Me vas a quitar mi momento y la jala. Y ahí es donde salgo. Y ahí es cuando uno se sale el odio, ¿no está? Que jamás pensé que quería hacerle daño a una niña hasta ese momento. Horrible. Y me parece que también la familia tenía una especie de... Es que yo fui ese niño. Yo fui el niño de la familia de... Obvio. No, y aparte la profunda decepción de la cumpleañera de no van a matar a esta otra coñazo. Es lo que te digo. La profunda decepción de la verdad. La verdad la van a dejar. Se ve que en la familia... ¡Que me robe! Se ve que en la familia todos saben que ella es la niña tremenda. La que sopla la vela es la niña tremenda. Por eso, cuando le jalan el pelo, nadie se mete porque dice, ya te tocaba. Menos mal que llegó alguien con la legalidad suficiente para darte tu merecido. A ella no la van a meter presa. Es tu hermana, es la única que puede. Hay varios tíos que tenían en mente esta idea de la consecuencia al acto. Y fíjate que fue como cuando en el hockey dejan que los jugadores se den coñazo unos segundos y después lo separan. Claro. La dejaron. La dejaron jalar el pelo dos segundos y medio después como que ya, no, ya. Vamos a separar. Le dieron su tiempo. Es que la niña, la cumpleañera no lo puede creer. Si me preguntas a mí, faltaron al menos cinco segundos más de jalar el pelo. Cinco segunditos. Belín, a mí me encanta es la inercia con la que se trae la humanidad de la perpetradora. Claro, claro. En la que se trae, no, tú te vienes. Me ganaste mi año, pero tú te vienes. ¿Qué pasa? Que para el tiempo en que salga este episodio, este meme capaz ya no existe. No, ya no importe. Entonces es un estímulo tan... Mira cómo estamos todos locos. Claro. Porque acaba de pasar, pero... No, y porque despierta tanto en algo tan genuino, tan espontáneo. Y vino la repercusión y el meme, el real meme, que fue que la gente empezó a compartir fotos donde ellos eran los que le soplaban a la... donde ellos eran el perpetrador. Porque es algo que aparentemente hacía mucha gente. Y empezó a tener repercusión seria de medios y que... ¿Qué dice psicológicamente hablando esta imagen? Y no, no, vale, vayanse a comer mierda. Vale, ya la están profundizando demasiado. No, y el ciclo... O sea, lo más lógico es que ahorita ves a las niñas haciendo unas publicidades de unos cauchos. No, eso viene en dos años. Nuestra familia se jade el pelo, pero anda en Pirelli. Eso le pasó a God Luck Brian, ¿sabes? El pelirrojo este que siempre es como que le pasa algo bien y fue algo malo. Que se yo, ¿sabes? Que si... Ay, volvió a Venezuela, me atracaron en primer día. Porque era vaina. O sea, que tiene unos aparatos, que es un bicho todo nerd, con una camisita de cuadro. Este pana, billete, contrato con Volkswagen, haciendo memes. Epa, vende merch. Vende merch de la actualizada. Un bicho que le supo sacar negocio. Epa, pero también hay una capa, oponerse más intenso, del lado oscuro y de cómo puede afectar psicológicamente al que lo vivió. ¿Te acuerdas de Alex from Target? Que era un bicho, un chamo cajero de Target en Estados Unidos, un catirito, que le tomaron una foto porque estaba divino. O sea, un niño como de 17, pero bello. O sea, Justin Bieber. Justin así bello, el chamo así, le tomó el grafotico, el chamo con su chemisita de Target. Una chama, una chama la puso para que dan su Tumblr. Otra chama la ve en Tumblr, ay, pero qué bello. Y la publica en Twitter que sí, con un poco, con una palabra que sí, ah, y ya, no tenía nada. Y la foto de él, estoy dejando claramente que el chamo era bello. Chamo estaba trabajando. Chamo sale del trabajo, del teléfono, 100 mil, 200 mil, 3 mil. Un millón de seguidores, dos millones de seguidores. Empezó a ir la gente al Target a ver si era él. Empezaron a averiguar de su vida. Empezaron a ir las niñitas para allá como fans. Lo invitaron a Ellen. El chamo fue a Ellen. Llegó el hate porque entonces había cierto, digamos, coño, del resentimiento de otra gente. Que le tenían arrechado a la carajita porque era famoso porque está bueno. Entonces le publicaron la información personal de sus padres en internet, cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, dirección, número de teléfono, amenazas de muerte. Y el chamo, era un chamo 17 que estaba de cajero, ¿vale? De cajero y Chile en su Target. Y claramente para su salud mental fue espantoso. El chamo, bueno, desapareció en las redes. ¿Qué pasó? Chile en su Target. En Chile en su Target. Así se llama el supermercado. Target. Ah, pero en Chile. En Chile. Chile. Está Chile. Está Chile en su Target. Todos entendimos Chile, brother. Mira, pero, ¿te acuerdas? Es loco porque también está, ¿sabes? El señor, el que está, ¿qué sí? El viejo. El viejo que es de Stock. Stock Image. Ajá, claro. El con la taza, el con la taza. El tiene la taza. Ajá, que está. Claro. Me mazo. Echa toda la cara. Me mazo. Bueno, este señor, la historia de este señor es que estaba un día siendo ese señor y un tipo, como un fotógrafo, lo vio como en un sitio y le dijo, ¿y si te tomamos unas fotos? Claro, porque todo era blanco. Ajá. Era armoniosamente. Y el tico le dijo, dale pues. Tomó fotos, le gustaron, las vendió al Stock. Tanto que le dijo, o la otra vez que fue a Alemania, le dijo, o a Bélgica, uno de esos dos países. El orden de la bandera, así cambia el producto. Le dijo, ¿te puedo tomar otra foto? Sí, esta la vendió, esto es para él. Bueno, más vale que no. El señor un día dice, él es profesor, profesor. Claro, y el señor que sí. Y entonces un día dice que estaba así como que, y que se empiezan como que, oye, usted es famoso. Y él que sí. What happened? What happened to me? What is happening? Y viene un alumno y le dice, no, 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 profesor, pero look at this, vea esto. Y él, dicen, entró en una angustia. Claro. Entró en una angustia porque eran unos memes que sí, unos memes que él decía, esto no me representa a mí ni a mi carrera. Claro, un tipo serio, un profesor. Que sí, cuando, no sé, cuando usted dice que no importa el condón y le dije que, ¿sabes? Claro, claro. Él dice que se sorprendió de cómo tomaban su cara para cosas que él jamás había pensado. Y entonces, lo que me da risa de la historia es que es él diciendo y que solo me tomó cuatro años acostumbrarme a esta realidad y ahora soy feliz. ¿Qué fácil se dice cuatro años? Que no me importa hacer un meme, ¿me quieres una foto? El gencho de macrado, con una cara de angustia, muerto. Claro, entonces hay una cierta, porque es como la, imagínate todas las esperanzas que tiene un profesor de física, por ponerte profesor de física, no voy a meterlo en Venezuela porque sería mucho más triste este ejemplo. Pero imagínate por el pago, porque deberían pagarle más. Sí, claro, fue una mierda. En general. Pero bueno, ese es uno de los problemas. Ok. Sorry. Este, imagínate en Japón, ¿no? Que ganan bien, que la aspiración de este tipo sea un sueldo de profesor, que profesionalmente sirve y tal. Claro. Pero de repente ahora tengas esta opción sin ningún tipo de control de que, mira, brother, si hacemos un meet and greet en Argentina, te llevas tres millones de dólares. Porque eres el viejo del meme. Entonces imagínate un profesor de física, por ponerle física, que ahora tenga que venir a tomarse fotos que sí. ¿Y qué tal? Es muy raro, pero es una oportunidad que si le sacas el provecho adecuado, te llenas de billetes. Es el caso de Travis Scott. ¿De quién? Travis Scott. Travis Scott. Travis Scott empieza como una especie de meme. Travis Scott es un rapero que, bueno, muy popular ahora. Bueno, es el marido de Kylie Jenner. Agarra ahí, pues. De la mismísima. Kylie Jenner. Yo llamo así, traje el marido de Kylie. Claro. Pero este chama ha utilizado mucho esa especie de morbo por conocer lo popular a su favor. Porque es un tipo que se aleja mucho de las redes, no su story. Todas las fotos que suben son como muy compuestas. Que hizo una foto cada una semana. Entonces juega con esto de que él fue popular. Porque una de las cosas que lo rompe a él es el tema de que en un concierto dice, jodan esa defensa. Vénganse todos al VIP que es hay que saltar. Y lo metieron preso. Entonces eso lo hizo. Fue noticia. De ahí él capitalizó eso. Esto es el ejemplo casi que más exitoso del meme, ¿no? Y por consecuencias de la vida, por no decir, porque no tengo ni idea de su vida, tiene una relación con el meme, casi que el meme en el sentido de que todo, creo que es el estereotipo ideal de la mujer ahorita mainstream, que es Kylie Jenner. Claro. El mundo la ve como la exitosa, la empoderada, la que le gusta los labios, le gusta la teta, le gusta el culo, pero también sabe de empresa, ¿sabes? Claro. Es como esta suma del empoderamiento y la sensualidad juntas sin que sean, sin que una prelie a la otra. Esto es nuevo. Y él es el, o sea, él es el, el no, o sea, es como, ha sido el meme, encima es de color, es negro, tiene esta popularidad en Estados Unidos, muchos, muchos jóvenes blancos. Es rapero y es bueno. Es un memazo, es un memazo. Y como él lo trabaja, entonces te da que si, ah, ¿tú crees saber de mí? Entonces mira este documental. Y en realidad si tú ves el documental con un ojo crítico de alguien que puede llegar a producir o a entender la estructura de un documental, ves que está armado para dar ese mensaje. Claro. De tú no me conoces todavía pero soy masivo porque te entiendo. Yo, 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 mira, yo aquí concluiría con esto, Rui. Que yo creo que no hay que subestimar ya a estas alturas nada a mano. El internet. Ningún, ningún fenómeno viral, ningún meme, ningún video. Yo creo inicialmente hay que subestimarlos. Es decir, pensar que es banal, que puede ser no poderoso o que va a pasar este día o el otro. Simplemente no lo sabemos en este momento. No sabemos. Yo creo que estamos viendo una era que, coño, que avanza tan rápido en cuanto a la información y como se transmite. Como se digiere. Como se digiere. Que ya no sabemos el impacto que vaya a tener lo que estamos haciendo en años. No sabemos si en 10 años volvemos a escuchar este podcast y decimos, pero este bicho era uno imbécil. Claro, claro. Estos carajos eran unos retrasados mentales. Es que es impresionante. Es demasiado interesante porque lo que decías de cómo se digiere la información. Cómo la gente agarra algo y cómo lo procesa. Es tan crudo. Y lo tenemos ahí y hacemos como que no existe. Como que el tipo, por ejemplo, otro, Chocolate Drain. Chocolate Drain. Esos memes de los 90. ¿A quién le importa Chocolate Drain ahorita? Pero había una persona detrás porque si agarramos el punto del inicio, hay una expresión cultural, hay unas ganas de pertenecer. Y la forma desechable en que la percibimos me parece muy interesante porque habla como de esta... Antes era que si cortemos clítoris y tres personas y que, ok. Y entonces eran 200 años cortando clítoris y nadie decía nada hasta que uno dijo, epa, esto está raro. ¡Vete! Y ahora es que si, epa, mira, los gatos son graciosos. Y tú y que sí, claro. No, ahora son los perros. No, ahora esto no es gracioso. Ahora esto es gracioso. Es como, es una búsqueda de aprobación pero aprobándose instantáneamente. Es muy loco. Es muy vertiginoso, me parece. Es la, incluso lo llaman, lo llaman los especialistas. Aquí poniéndome Verónico Ruiz del Visístico. Perfecto. Es la economía de la atención. La economía de la atención. De cómo, bueno, y lo que hablábamos también hace rato de la selección natural. De cómo toda esta información compite por nuestra atención. Exactamente. Compite por nuestra atención y nuestra aprobación para saber si se propaga o si no se propaga. Y conectándolo con el tema de, y esto, sí, tiene que ver porque al final del día esto que estamos haciendo nosotros es un meme. Esto, viendo la esa concepción. Estamos participando en el meme del podcast. Estamos participando en el meme del podcast. Tratándolo de hacer en nuestro estilo, en nuestra manera. Y viéndolo como también avanza la información y todo esto. Y esto me dio confesión personal, medio confesión personal, medio loco también. De cómo uno maneja la carrera y cómo hacemos las cosas. Porque cuando comenzamos a trabajar hace un año con los proyectos que tenemos también aparte, entre grados y demás. Yo me acuerdo que en un principio estábamos en un plan, todos inclusive. O sea, todo en nuestro entorno creativo y demás de, fuck, todas las marcas y las corporaciones. Púdranse, somos nosotros independientes y solo vivimos de nuestros fans. Y no dependemos de nadie, vayan a cagar. Y eso como que tuvo un sentido y hasta yo me puse como muy ponqueto. Y pasaron meses. Y empezó a cambiar todo. También vino el coronavirus. Vino como también toda esta oleada de contenido online. Y de empezar a cobrar por entradas online o por Patreon o por distintas plataformas. Al fanático directamente. Y siento que quizás también un poquito como que colapsó tanta información y tanta oferta. Y es muy apropiado. O lo vimos después con el tiempo. Lo lógico de volver un modelo. O seguir en un modelo, mejor dicho, convencional. Lo que funcionó toda la vida es de tener clientes, hacer publicidad, vender espacios publicitarios. Conectar con marcas o con personas que tengan un proyecto cool y que valga la pena darle un espacio. Y hacerlo rentable, economizar a través de eso. Entonces, un año, como que fuimos para atrás y para adelante. Nosotros y nuestro entorno. Y es muy loco, ¿no? Ver eso de cómo subestimamos las cosas y cómo la información cambia tan rápido en meses. Y una pandemia nos puso a cagar todo lo que estamos haciendo. Es ignorancia. Sí, claro. Por eso siempre traigo a Fito Páez que una vez en una entrevista le preguntaron que sí. ¿Qué música no te gusta? Y él dijo, no, no, es que no me guste música. Es que no la entiendo aún. Y así yo siempre veo todo y me parece más sano. Y creo que así es la forma más como... Porque yo prefiero decir en un futuro, verga, no sabía qué decir. Ay, idiota, te hiciste el imbécil, ¿sabes? Me siento más tranquilo siendo inocente al hecho de decir, ok, no lo entendí en ese momento. Que decir, esto no es, esto no es algo absoluto. Y eso es lo que me parece lindo de esta oportunidad que da el meme. Como esta imagen, esto usar una imagen para comunicarse. Que todos podemos participar. O sea, no hay una exclusión. Y todos tenemos las mismas herramientas. Todos tienen, es como un, mira, exprésate como te dé la gana. Y la misma inmediatez. Si tienes, si lo tienes claro y tienes, ponlo. O sea, nadie te dice que no. Puede que no te digan que sí, pero exprésate. Eso es lo que me parece más de pinga. Que participen. Porque es divertido. Y vas a participar en esta locura de selección natural. Por nuestra atención y por nuestra aprobación. Para ver si eso tiene vida o no tiene vida. En pocas palabras. Exactamente. Para ver si eso se propague y trasciende. Pero es que muchas veces se siente genuino. Sí. Como cuando la gente, no sé, como un tuit que a mí me voló el cerebro. Que fue un tipo que dijo, cuando se muera, el, ¿cómo se llama el que dibuja Mafalda? Guido. Quino, Quino, Quino. Guido. Cuando se muera Quino, este artista, arroba, va a hacer esta caricatura. Va a ser a Mafalda. Sí, sí, sí. Y el tuit era en 2014. Y Quino se murió hace, ¿qué? Meses. Meses. Semanas. Y el tipo dijo, el caricaturista hizo la caricatura. El tipo citó el tuit y dijo, se los dije. O sea, es como un, es tan más grande que todo lo que yo pueda haber imaginado planear. Que una persona que dijo, esto va a ser así, simplemente esperó. No, tranquilo. Seis años. Esperó lo que se me viene conociendo como la bajadita. Boom. Y eso me pareció tan loco, porque entonces eso es un testamento. Claro. Es un testamento, porque usted, o sea, yo lo interpreto como el hecho de que se puede, ya la gente sabe que eres predecible. O sea, ya cambia todo el lenguaje como artista. O sea, ya yo, ya la gente asume, o gran parte, o parte del público. Asume parte, porque hay tanto, estamos expuestos a tanto. O sea, ya hay comediantes. Ajá, ya yo sé algo de los comediantes. Así yo sea contador. Ya yo sé cómo tengo una noción. Ya tengo, y te lo muestro. Aquí está. Esta es la prueba que desde 2014 no me puedes caer a mojones. Porque se te ve. Eso me parece arrechísimo. Buenísimo. Bellísimo. Y esto ha sido todo. Nada como un buen meme para amenizar el día. Claro, me gustan más los de Twitter que los que mando a mi tía. El formato trascendió por la capacidad de hacer que la gente se ríe. Y es normal. Porque todos fuimos la cumpleañera o la otra espía. Y bueno, no sé qué hago yo pensando en esto. Mejor es moño. Me fumo otro. Voy por el agua porque estoy seco. Tremenda traba. Caí en un hueco. 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 Caí en un hueco.